Cuando hace un buen día salimos a jugar en el parque A pasar el rato los rayos del sol me dan En la cara cuanta felicidad Han preparado un pan de naranja, una limonada Y trajo uvas moradas como quisiera estar Siempre en este lugar Vamos a ir a jugar a mi juego favorito Quiero dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas Y no descansar jamás, ser como un tronco es divertido Quiero dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas Llegaron mis primos y también mis tíos Trajeron al perro, me gusta estar con él La tarde es ideal para girar y girar Vamos a ir a jugar a mi juego favorito Quiero dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas Y no descansar jamás, ser como un tronco es divertido Quiero dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas Vamos a ir a jugar a mi juego favorito Quiero dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas Y no descansar jamás, me voy a caer y es divertido Quiero dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas